Que no se apague, ay que no, que no La verdad de tu juventud, que no se apague, ay que no, que no La verdad de tu juventud, en las bodas de Cana El vino se terminó, en las bodas de Cana El vino se terminó, María dijo que hiciera lo que el maestro le ordenó María dijo que hiciera lo que el maestro le ordenó Que no se apague, ay que no, que no La verdad de tu juventud, que no se apague, ay que no, que no La verdad de tu juventud, si en tu vida te falta el vino O se te acabó el amor, si en tu vida te falta el vino O se te acabó el amor, haz lo mismo que María Corrió a buscar al Señor Algo mismo que María, corrió a buscar al Señor Que no se apague, ay que no, que no La verdad de tu juventud, que no, que no La verdad de tu juventud, en las bodas de Cana El vino se terminó, en las bodas de Cana El vino se terminó, María dijo que hiciera lo que el maestro le ordenó María dijo que hiciera lo que el maestro le ordenó Que no se apague, que no, que no La verdad de tu juventud, que no se apague, que no, que no La verdad de tu juventud, si en tu vida te falta el vino O se te acabó el amor, si en tu vida te falta el vino O se te acabó el amor, haz lo mismo que María Corrió a buscar al Señor Haz lo mismo que María, corrió a buscar al Señor La verdad de tu juventud, que no, que no